Oye compadrito, todavía estará abandonada esa casa de ahí. No sé compadre, a ver vamos a echar un vistazo a ver qué hay. Pues a ver vamos a ver qué onda con esa casa. Mira, se ve que sigue abandonada. Si no manches, pues quién será el dueño de esto. No tengo ni idea, la otra vez le pregunté a un viejo de por aquí, y me dijo que la dueña de esta casa murió aquí, y jamás nadie ha vivido en esta casota. Pues que así siga, que no vengan a vivir aquí, Rubén estás pensando lo mismo que yo. Pues si estás pensando en enchiladas de la tía Lencha, entonces sí, si estoy pensando lo mismo que tú. No 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 manches eso no, yo estoy pensando en una idea muy grandiosa. Pero primero hay que limpiar porque hay demasiadas cosas tiradas, ayúdame, yo voy a escombrar arriba. Sí, yo limpio aquí abajo. Sale pues. A ver veamos, sáquese hay un desastre aquí, parece que nadie ha vivido aquí desde años. A no pus si nadie ha vivido desde años, jaja. Esta casa tiene muchas habitaciones, eso me hace tener una idea tan chida. Ahorita le voy a decir a mi compadre mi idea, pero primero voy a dejar bien limpio aquí. Y bien compañero, ¿cuál es tu grandiosa idea? Estoy pensando en hacer mucho dinero con esta casa abandonada. Jaja, ¿y cómo piensas hacer eso? Vamos a convertir esta casota en un hotel. ¿Qué? ¿No estás loco? No podemos hacer eso. ¿Y quién dice que no podemos? Esta casa no tiene dueño, ¿no dices que la dueña se murió? Pues sí, pero no manches, ¿qué tal si llega la policía? Ahí ya Rubén, deja de estar de nena, ven vamos a ver en dónde sería la recepción. Mira aquí es un muy buen lugar para la recepción. Váyanse de aquí, no estén aquí a Aguao. ¿Qué? ¿Por qué dijo eso ese vato? No se está loco, en fin, entonces Rubén tú te encargarás de aquí, tú recibes a los huéspedes. Sale pues compañero yo estaré aquí, ojalá y tengamos mucho dinero con tu idea. Vas a ver que sí, tú ten fe, bueno mientras yo voy a seguir escomprando hasta arriba del hotel. Con cuidado compadre. Sí, bueno, a caray en dónde están las escaleras, vale caca. Ah, ahí están. Qué suerte tuvimos al encontrar esta casa abandonada, por fin seremos hombres de negocios y... Jaja estás loco. ¿Qué qué quién dijo eso? Ah, no manches, creo que ya estoy loco. Bueno en fin, voy a recoger esto. No manches, no pensé que íbamos a ganar demasiado dinero, estos dos días que llevamos haciendo esto, nos ha ido de maravilla. Ahora sí mi compadrito se le prendió el coco con esta idea. Bueno vamos a seguir chambeando, ojalá que hoy siga igual que los otros días. Porque Dios mío, ¿por qué? Ya no puedo más con esta pobreza, tengo mucha hambre no he comido desde hace meses. Si tan solo pudiera encontrar un trabajo, saldría de esta pobreza. Ya sé, voy a ir a ese hotel a pedir trabajo. Buenas tardes señor, quería preguntar si no estaban contratando. ¿Contratando para qué, o qué? Pues no sé, a ver si me dan trabajo de chacha, necesito dinero para poder comer, andales y deme trabajo. Habiéndolo bien necesitamos a alguien que haga el aseo en el hotel, ya que hay algunos huéspedes que dejan horrible aquí. ¿Entonces quiere decir que si me darán trabajo? Por supuesto, estás contratada, desde ahora mismo empiezas a trabajar, vas a hacer el aseo de todo el hotel, vas a llevarles lo que necesiten los huéspedes, vas a lavar las sabadas de la cama, ¿entendido? Si 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 entendido yo haré todo eso, muchas gracias por la oportunidad señor. No hay de qué, bueno si me permite iré al baño, ya empiece a trabajar agua. Ja ja pobres idiotas, voy a matar a todos los que habitan esta casa, como se atrevieron a convertir mi casa en un hotel, me las van a pagar todos, es más iré a matar a los que estén en estos momentos aquí. Mataré a todos para poder alimentarme de sus almas, así seré más fuerte. A los idiotas que tuvieron la idea de convertir mi casa en un hotel, los mataré al último, mientras iré por los huéspedes jajajuajuajaj. A ver vamos a prender la tele a ver si gano la lotería. Bueno televidentes, es hora de revelar el boleto ganador de la lotería nacional de Bermuda. Si si ojalá gane por favor Dios mío. Muy bien ahí van los números, agárrense las nalgas que esto se va a poner intenso. El boleto ganador es 0, 5, 9, 1, 9. Ah, abuelita soy tu nieto, he ganado la lotería, sí, gané, gané amor, gané la lotería, sí. ¿Pero qué dices? ¿Hablas en serio? Por supuesto lo vi en la tele, vamos amor a donde quieres que te lleve. Ay siempre he soñado con ir a las playas de Bermuda Remasterizada. Pues vámonos, ¿qué esperas? Vámonos a Bermuda Remasterizada, somos ricos, sí. Guau, qué bello es Bermuda Remasterizada. ¿Verdad que sí? Oye amor, ¿pero no crees que ya es tarde para ir a la playa, donde habrá un hotel para esperar hasta mañana? No sé, la verdad no investigué qué hotel era el mejor aquí. Sale ya valido verdura. Mira amor, ahí dice hotel, dice la flecha que para la izquierda, a ver vamos a ver. Pues a ver vamos, ojalá y no haya cucarachas. La neta si se ve un poco mal este hotel, parece viejo. Buenas tardes, ¿me podría rentar una habitación? Por supuesto que si joven, serían 800 diamantes por dos personas. Ah vaya que barato, bueno, tenga el dinero. Muy bien, síganme les mostraré su habitación. Sí como no. Miren chicos esta será su habitación, ¿cómo ven? Ah muy bien, ¿pero qué anda con esa cama? Se ve muy incomoda. Ah es que aquí en esta ciudad usan estas camas modernas. Ah ya, bueno está perfecta la habitación. Bueno chicos, si necesitan algo háganmelo saber, los dejo. Sí y ya tenemos otros 800 diamantes más en nuestra bolsa. Ahí ya me voy a dormir, este hotel si que está muy bueno, además de barato, está super chido. Bueno vamos a dormir que mañana tengo que ver a una bocita. Ah es hora de absorberle el alma a ese pelón tatuado, jajajaj me estoy alimentando de todos jajajaja. Mira ahí está, jaja pobrecito no se imagina ni lo que le va a pasar. Empecemos con esto, diré las palabras del más allá. Take me in the bad we don't desire, sometime si at bats, gíreme de la... Ah mamá que diablos es esa cosa, ah... Ah estúpido pa que te mueves, te voy a absorber tu alma. ¿Y por qué a mí, absorbes el as a tu abuelita? A mí no... Pues ya valiste chorizo peloncito. No 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 no, auxilio ayuda socorro. Otra vez diré las palabras del más allá. Take me in the bad we don't desire, sometime si at bats, gíreme de paula. Ah vaya, fue más fácil de lo que esperaba jajaja, pobrecito, F por ese peloncito. Ahora iré por la pareja que está aquí al lado, me alimentaré de su alma jajajajajajaja. Ahora si iré por esa pareja, jajaj ya casi acabo con todos Me lleve el chanfle no está el otro, bueno luego acabaré con él, mientras absorbo el alma de esta chava Señor del más allá bríndame esta alma, te lo pido por favor, dame más poder, haz que esta alma llegue a mi Jajaja ahora su alma pertenece a mi Rayos, voy a ver al peloncito tatuado creo que no pagó el hospedaje ¿Qué? No lo que me faltaba, ese sujeto se escapó y no pagó Vale caca, con razón tenía cara de chacalón drogadicto, vale mandarino perdimos 400 diamantes, bueno ya ni modo así es esto Malditos estúpidos, no debieron haberse metido a mi casa, ahora pagarán por todo lo que han hecho ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Ah, pero que cojones, ¿quién eres? Soy tu peor pesadilla cabeza de cebolla, y estoy aquí porque ustedes dos, se metieron a mi casa a hacer sus estupideces y eso no lo permitiré No manches, tú has de ser la dueña que murió hace tiempo, ay mamita no no no, tú fuiste la que me pidió empleo, perdóname no quise entrar en tu casa, todo fue idea de mi compadre Pues me vale chorizo de quien fue idea, absorberé tu alma Ay no no no, por favor no Bueno mejor no, no sirve de nada tu alma Ay muchas gracias, me salvé si Mejor te mataré Que no Ah 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 ah, toma vaya Ya solo me falta un sujeto y ese, es el que se le ocurrió la idea de convertir mi casa en hotel, ahora mismo verá Ahora si hijo de la madre llegó tu final, a ti tampoco te robaré tu alma, tú mereces morir como tu compadre Ah 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 ah, un fantasma ah ah ah, auxilio ah ah ah, no me lastimes por favor, yo soy inocente, si quieres te regalo una maruchan pero no me comas ah 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 Ahora si, prepárate, a a a a a a a a toma a la bestia Agua mamaya Acabé con todos, nadie absolutamente nadie entra en mi casa, mucho menos hacer un hotel, si no ya saben que les puede pasar, exacto, me llevaré su alma Ja 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 ja, ya parale me vas a ahogar pinche editor, bueno entonces ya saben, no entren en esta casa si no los mataré Bueno panitas, espero y les haya gustado esta historia, si es así suscríbete y deja tu like, disculpen si no les traigo videos seguidos Pero es que la verdad si es muy pesado hacer este tipo de contenido me toma demasiado tiempo, más que tengo un internet de la caca y no puedo grabar a gusto Pero algún día tendré un internet más chido y les traeré más videos, mientras tanto, disfruten estos videos, ya que los hago con amor y dedicación y por supuesto mucha paciencia Los saluda su compita DanielGP, nos vemos ¡Suscríbete al canal!